Hola, me llamo Mati y trabajo en la empresa de Ramón Marsal, que se fundó, como podréis ver, en 1968. Es una empresa familiar que ha ido pasando de padres a hijos y siempre ha mantenido un mismo nivel de calidad y diseño. Y ahora os voy a enseñar las novedades de esta temporada. Como veréis, tenemos una línea mucho más joven, que antes no teníamos, como pueden ser New Balance, las de Cruyff, las deportivas de Tommy, tenemos El Es, también tenemos como novedad El Ganso, pasar por aquí, tenemos lo básico de Callahan, en plan Sport, tenemos sandalias también, y luego tenemos como novedad, este año ha venido mucho colorido para caballero. Como podréis ver, hay desde azules, amarillos, hasta verdes. Bueno, y ahora os enseñaré las novedades de señora. Empezaremos por calzado de ancho especial, con velcros, para pies delicados, para pies con juanetes, para pies anchos. Luego tenemos también clacs, que es toda una línea también de descanso. Y pasaremos también a esto, que también es novedad, que son los botines y las botas de primavera-verano, de la marca Nero Giardini. Como podréis ver, hay colorido, hay tacones altos, bajos, medianos, cuadrados, se lleva todo esa temporada. Bueno, pues también tenemos que enseñaros los zapatos de fiesta, que son una preciosidad, en un colorido de moda, a conjunto, con su bolso, para los vestidos que hay de esta temporada. Bueno, y sin nada más, cuando queráis, pasar por aquí y verlo vosotros mismos, y hay muchísimas más cosas para poder ofreceros. Hasta la vista.